Un poquito los plásticos de esta área Pero bueno Hola banda, ¿cómo están? Hoy desde el Burger King de Vicente López Donde empezamos el primer video Hoy vamos a hacer el tercer día de pedido ya Vamos a armar la mochila ¿Por qué la traigo desarmada? Porque resulta ser que me molesta traerla armada Ya saben que yo vengo desde lejos Desde Ezeiza, Jajahuel, Montegrande, de esos lados Imagínense que traerla armada en la autopista No me da mucha confianza Me da la sensación que va a salir volando en cualquier momento Entonces por ese motivo la traigo desarmada Y la armo acá para que no me moleste Bueno ya arrancamos para el orto Tenía que estar a las once y media logueado Y bueno entre que armé la mochila y que me puse a hacer las cosas Me demoré Y encima para colmo yo paré en este Yo paré en este burger pensando que era Vicente López Y no, esta zona no es Vicente López Vicente López es más para otro lado Entonces bueno, tengo que ir para esa zona Para poder loguearme Así que me mandé la cagada En pocas palabras Así que ahora tengo que ir hasta la zona E intentar loguearme en la zona Porque encima ya voy tarde Bueno la cuestión es que Si vos te logueas tarde Se supone que vas teniendo un mal puntaje Un mal ranking por así decir Hablamos de los rankings Bueno después les voy a explicar más paso a paso El tema de los rankings Así que bueno nada Vamos para el área Y bueno ahí me logueo Y arranco con los pedidos Hola banda como están Bueno acá estoy de vuelta La verdad que fue bastante Bastante complicado grabar Trabajar Estar con la cámara Apagar la cámara Con el teléfono Con los pedidos Con esto Con el otro Entonces obviamente tenía que aparecer yo acá Nuevamente Y en este caso Les quiero explicar Que pasa si llegas tarde Como ya se los había explicado Existe un ranking Del 1 al 6 Que se los voy a dejar por acá En el cual Si vos te logueas tarde O agarras turnos Y no vas Básicamente te portas mal Te portas mal Me refiero a que Si vos estás tomando turnos Le estás sacando posibilidad A otra persona Que quizás Quería trabajar en esa área Y no lo va a poder hacer Porque vos agarraste el turno Y después no fuiste Porque no se te cantó el objeto Entonces Dependiendo La reputación Que vos tengas Dentro de la aplicación O sea Las horas logueadas La cantidad de pedidos Completados O sea Que no rechazaste O que no cancelaste Y muchas otras cosas más Que bueno Te va a llegar detallado Un mail Una vez que vos Entres a pedido ya Que te explica todo esto Yo te lo estoy resumiendo Así nomás Entonces Si estás en el grupo Número 1 Por tu buena reputación Te van a llegar Primero los horarios Que se van a alargar Para esa semana Es decir Si estás en el grupo Número 1 A las 9 de la mañana Van a alargar A la mañana Todos los turnos Entonces El grupo 1 Todos los que estén En el grupo 1 Van a poder elegir El turno que quieran En la zona que quieran Con los mejores horarios ¿Cómo funciona esto De los turnos? Es bastante fácil De entender Los que están En el grupo Número 1 Les van a llegar Primero Obviamente Los horarios De la semana siguiente Porque tienen Una buena reputación Y así sucesivamente Con el grupo Número 2 Con el grupo Número 3 4, 5 y 6 Esto no quiere decir Que vos Si o si Tengas que agarrar Turnos Para poder trabajar O sea Podés loguearte Cuando vos quieras Porque todo el tiempo Hay turnos En diferentes horarios Diferentes zonas Hay zonas En las que por ahí Justo ya no quedó Ningún turno Vos podés ir Y loguearte igual Pero no te van a caer La misma cantidad De pedidos Que si vos Reservaste un turno Para trabajar en esa zona Pero ponele Que un día estás al pedo Y decís Ah me voy a ir a loguear No sé A tal lado Y vas Y te logueas Pero también podés fijarte Si justo ese día Hay algún turno libre En esa zona Y lo agarrás También Tenés que tener en cuenta Que una vez que Vos agarraste un turno Y no podés ir Si vos lo ofrecés Al turno Para que lo agarre Otra persona Y la otra persona Lo agarra No te van a Puntuar mal Porque ya otra persona Lo agarró Pero si vos agarraste El turno Y no lo agarró nadie Ahí si va a sumar A tu puntaje Para tener un buen O mal puntaje También tengamos en cuenta Que no sé Vos tenés un turno De 5 horas Y por ahí A las 3-4 horas Te tenés que ir Porque te surgió Un problema Simplemente hablas Con soporte Le decís Que te tenés que ir Y te cortan el turno Y listo No pasa nada Pero siempre Obviamente Es mejor que lo completes Es decir Que no te obligan A trabajar Prácticamente Y bueno Todas estas cosas Igualmente se las van a explicar Cuando hagan la charla Con pedido ya Y después Le va a llegar un mail También informativo Explicándoles Esto del ranking Que bueno Yo se los estoy resumiendo En esta imagen de acá Van a poder saber En qué parte de la aplicación Van a poder saber En qué ranking están Pero bueno No me quiero extender mucho Con este tema Si les quedó alguna duda Respecto a esto De los rankings Me lo pueden dejar En los comentarios Para que yo se los responda En un próximo video Tengan en cuenta Que son muchas cosas Y puede ser Que me esté olvidando De algo Por ese mismo motivo Es que van a ser Varios capítulos Respecto a pedido ya Bueno Ya estamos dentro De la zona Si Para que Tengo que cerrar Esto Bueno Que se quede ahí Tengo que estar Dentro de la zona Esta es la zona De Vicente López Así que bueno Vamos a loguearnos De una próxima vez Si Comenzar tarde Dice La concha de la madre Bueno Comenzar A ver Mochila Moto Tengo que poner Moto F Si Y mochila Listo Dale Comenzar Listo Ahí ya arrancó Ahora me tengo que quedar Acá por la zona Hasta que me caiga Algún pedido Y esta mierda No sé si Ahí está Listo Ahí lo cerramos Y bueno Ahora queda esperar A ver que caiga Algún pedido Hasta el momento No cayó ningún pedido Puta madre Uy ya estoy en olivo Encima me fui a la mierda Bueno Pero ya estoy conectado Eso es lo que importa Bueno Acá cayó el primer pedido Le voy a dar a cancelar Para ver qué es Y dónde es Y me dice Que es el No San Isidro No quiere ir La cuestión es que Me están cayendo pedidos En la loma del orto Y no los pienso hacer Así que voy a arrancar Para el lado de Capital Me está mandando Para San Isidro Y yo estoy acá Al lado de Capital O sea estoy en Vicente López Ahí cruzo Lo que sería Creo que General Paz Y ya estoy Del otro lado De Capital Y me quiere mandar Para la otra punta Así que olvídate ¿Por qué no quiero ir Pero bueno Pero bueno Son cosas que pasan O sea A veces vos vas Haces un pedido Y de ahí al toque Te cae otro Y ya te vas encadenando Y cuando te querés acordar Cambiaste de zona Y la aplicación Te va llevando Lo que podés hacer Es pedir que te pausen Volver a tu zona Y volver a hablar Con soporte Y decirle Ahora actívenme Que ya estoy en mi zona Y listo Los activan Pero eso te hace perder Mucho tiempo Bueno Venía andando Ya cayó El primer pedido Vamos a desbloquear Vamos a abrir El GPS Pegar A ver Listo Dirígete al norte Por avenida del Libertador Ruta Provincial 195 Hacia Antonio Malabert Se supone Que es en esta cuadra Así que Vamos a chusmear Tu lugar de destino Está a la derecha Me parece que es ahí Sacar el teléfono Vamos a cerciorarnos De que estamos bien 24 Calculo que es acá El lugar se llama Carne de olivos Y calculo que acá Y dice carne Vamos a entrar A buscar el pedido Bueno Ya tenemos el pedido Ahora hay que Llevarlo Es importante no darle Retirado Porque tardaron como 10 minutos En darme el pedido Y bueno Si vos le das Retirado Y te lo cancelan Nada Te lo metes en el orto No mentira Lo devolves Ahí le damos A retirado Confirmar Muy bien Y acá tenemos la dirección La copiamos Y la pegamos En el GPS Estás queriendo mandar Para la loma del orto ¿No? La concha de tu hermana Bueno Vamos a entregar el pedido Bueno Llegamos a destino Apagamos la moto Sacamos las llaves Sacamos así Ponemos la llave Acá Me saco un casco Bueno Bueno El pedido ya está entregado Y me cayó un pedido En el mismo lugar Así que tengo que volver A ese lugar Carne Y ir a buscar otro pedido En el mismo lugar Así que Vamos de nuevo Bueno Volvimos al mismo lugar Vamos a Retirar el pedido Bueno Mirá Hay una Duque También que está repartiendo Así que Yo pensé que mi moto Iba a ser como Especial Lo que todo Iban a mirar raro Así que Si tienes ganas de trabajar Mándale Bueno Ya entregamos El segundo pedido Vamos en busca Del tercero Lo malo fue que No hubo propina Hasta el momento Igual tampoco es que Te dan mucho Pero suma Después de estar Bueno Repartiendo ya casi Tres horas De que estaba un poco Perdido Y que todo el panorama Me tocó ir a un supermercado A un Carrefour Y bueno Me encontré con Edgar Un muchacho venezolano Que bueno Estuvimos hablando Ahí me estuvo contando Un poco sus cosas Y que se yo Y me estuvo explicando Algunas cosas de la aplicación Y también me remarcó No vayas a ir Al lado de San Isidro San Fernando Con esa moto Porque te pueden llegar A chorear Me dijo Te puede pasar en cualquier lado Pero Tené cuidado Entonces Esas cosas fueron las que Me hizo pensar Y dije No Tengo que trabajar solo en capital Aunque me pueden afanar En cualquier lado Pero Mejor prevenir Que lamentar La cuestión La cuestión Muchachos Es que terminé En donde No quería estar Yo no quería ir a San Isidro No quería ir a San Isidro No quería ir a San Isidro Agarré un pedido Creo que en Olivos Si no me equivoco De un Burger King Y cuando miro la dirección O sea Porque eso No lo podés ver antes Era en San Isidro Ay Me quería matar Bueno Me fui hasta San Isidro Hice el pedido Y hasta ahí venía todo bien Y de golpe Me llama Arturo Diciéndome Que había chocado Yo me imaginé Lo peor No sé Pensé que se había lastimado O que él había chocado A una persona Un peatón No sé Pensé lo peor Y también pensé Que estaba trabajando Entonces con más razón Me asusté Yo desde San Isidro Hasta General Paz Ya venía a San Martín Creo que tardé No sé 25 minutos Para llegar O 20 No sé Tiramos Y vamos a llevar Bueno ya ha entregado el pedido Ahora estamos en San Isidro Me voy a pegar la vuelta de nuevo A Olivos O a Vicente López Porque no me gusta irme para acá Porque si no me va a terminar Llevando a San Fernando A Tigre Entonces me quiero ir Para el lado de Capital Así después Ya me voy para el lado de Capital Y ya me voy para Belgrano A encontrarme con Arturo Este video no podía terminar bien Me acaba de llamar Arturo De que chocó Y bueno Lo voy a ir a auxiliar Así que bueno Nos vemos allá en un rato A ver qué es lo que le pasó Y bueno Vamos a tratar de ayudarlo A ver en lo que se pueda Ah con él chocaste Ah pensé que con un coche Veníamos por el coche Por acá Juntos con un colectivo enfrente Y nada Venía por el costado Y yo vi Ya no voy a tener que entrar Por acá Vi por ahí La que gire En su cámara Mira Bueno Esta es la del señor Se ve que Él venía por esta Y venía Arturo por esta Y bueno No se vieron Porque había un colectivo Y bastante tráfico Supuestamente en algún momento Y bueno Se la dieron Qué pena che Lompeé un poquito los plásticos De esta área Y bueno Un par de golpes Pero bueno Menos mal Que solo fue Golpes en la moto Y partedura de cosas Los espejos Volaron a la mierda Los dos Pero bueno Podría haber sido Mucho más grave Por suerte Fue bastante leve Bueno Ya estamos acá Con Arturo Ya está bien No le pasó nada Solamente fue la moto Que se hizo mierda Pero bueno Accidentes amigo Hay que ser más responsables Tranqui Ya está Ahora a llorar al campito Anda a buscarte alguna placita Y te vas a llorar Pero bueno Agradece que estás bien Que no te pasó nada En la otra persona tampoco Así que Estamos bien Después de haber ayudado a Arturo Con todo el tema este Del choque Y demás La aplicación empezó a andar mal Me contacté con soporte Y les dije que Me decía Vicente López De 18 a 22 horas Y resulta ser que Yo en ese horario Tenía que ir a Belgrano Entonces Le digo Y me dijeron Para turno Si que se yo Tenés que armar un ticket En la parte de Acá O sea Me cortaron el rostro Menos días O sea En vez de darme una solución O fijarse por qué Se había bugueado La aplicación Me cortó el rostro Y me dijo No tenés que hacer un reclamo Acá Tenés que pedir un Mandar como un mail O una gelada así O sea Luego Me estás cargando O sea Me solucionás todos los otros Problemas que son una pelotudez Y este que También debería de ser Una pelotudez De apagar o reiniciar La aplicación Me dicen que no Pero bueno Nada Cuestión que después de eso Me fui a seguir trabajando Y seguir haciendo repartos Bueno No sabía que también Podíamos venir a Pharmacity Pensé que Solamente era comida Y supermercado Pero no Mirá Pharmacity también Datazo Después de este pedido Me mandé un montón De cagadas O sea Volvía al mismo lugar Porque me tocó Otro pedido más Y hablando con el muchacho Listo Dale Bueno Listo Pongo la dirección En el GPS Yo estaba dentro Del Pharmacity Pongo la dirección En el GPS Que esto Que el otro Y salgo Embalado Embalado Me subo a la moto Y salgo Hago 3-4 cuadras Y digo Pará Agarré el pedido Y agarro Me tiro a un costado Me subo a la vereda Abro Me olvidé el pedido En Pharmacity Tuve que dar la vuelta Volver al Pharmacity Y decirle que me había olvidado El pedido Y con toda la vergüenza Del mundo Y bueno Ahí agarré el pedido Y lo llevé La segunda cosa Que me pasó Fue que venía andando Veo que me salta La notificación De un pedido Y veo el nombre Miro adelante Uy tengo el negocio acá Y me meto abajo Entro al negocio Y le digo Ahora vengo a buscar Un pedido para tal Me dice Ah si bueno A ver Le muestro mi celular Y me dice No pero no es en esta sucursal Es en la otra Y yo por confiado Pensando que era el único No sé Entré y Nada Me confundí de sucursal Un desastre Una vergüenza terrible Después también Resulta ser Que estaba jugando River Y yo no sabía nada Y me tocó ir para el bajo De Belgrano Descontrol de gente Todos re chupados Nada Todos Haciéndose los malos Se peleaban Después parieron En una estación de servicio Y le habían pegado a uno Estaba todo roto Nada La verdad que ahí En ese momento yo dije Tengo que irme de esta zona Porque Lo único que falta Que me manoté en el celular O no sé O se la agarren con mi moto Simplemente porque No sé Le llaman la atención Porque está en copete Y se quieren Pasar de piola No sé Pero bueno Cuestión que agarré Y decidí hacer ese pedido O dos más Y agarré Y me fui para otro lado Porque no quería tener problemas El día de hoy La verdad No sé cuánto hice Pero si se acuerdan Del capítulo número 2 Hice 972 pesos Y si no me equivoco Hice 200 pesos de propina Y gasté de nafta 180 pesos Me acuerdo Porque cargué tanque lleno En la IPF De Mercado Central Fui Estuve todo el día Trabajé 4 horas a la mañana Y 3 horas a la noche Y antes de irme Cargué nafta de vuelta Y gasté 180 pesos No te olvides Que este es mi segundo día O sea Hay dos videos anteriores El día que firmé contrato El día de mi primer día Y bueno Este video Tengamos en cuenta Que bueno Yo tengo otro trabajo más Me es un poquito complicado Porque tengo que ir hasta Capital Y bueno Me toma mucho tiempo Yo sé que se habrán quedado Pensando de ¿Qué pasa si choco Mientras estoy trabajando? Y bueno Se supone Que vos sos monotributista O sea Que sos un trabajador independiente No sos parte de pedido ya Simplemente ellos Te dan Como por así decirte El envío Pero vos no estás trabajando Para ellos Estás trabajando por tu cuenta Se supone Así que nada Si chocás Arreglate En pocas palabras O sea Sería como un choque común y corriente O sea Se arregla tu seguro Con el seguro de él Y listo Lo que sí tenés que tener en cuenta Que vos tenés un seguro personal Que es el que te pide pedido ya Que te cobra 23 pesos por día Es decir Si vos no trabajás No te lo va a cobrar Pero si vos trabajás Te lo cobra Que ese seguro Se supone que es por si A vos te pasa algo Es un seguro de muerte No sé Creo que para tu familia O lo que sea Si estoy equivocado en algo Déjenmelo en los comentarios Para que los demás también aprendan Me contactaron hace poco Un grupo de personas Porque no sé si ustedes Estaban al tanto O capaz que sí Lo vieron en la televisión Que hubo un grupo De 400 personas Aproximadamente Que fueron echadas De pedido ya La verdad que no estoy Al tanto De cómo fue que pasó eso Según lo que tengo entendido Y si estoy equivocado Les pido disculpas Lo que pasó fue que Según lo que tengo entendido Y lo que me han comentado Es que Esas personas Trabajaban con un sueldo Fijo Y con Bueno Varios gastos Así como pagos Por así decirlo O sea Como si fuese Que pedido ya Los contrató Para trabajar Para la empresa Y bueno Ahora cambiaron Todo este formato De trabajo Para hacerlo Como monotributistas Y bueno Por ese mismo motivo Echaron a esa gente Y empezaron a tomar Gente nueva Supuestamente Para tomarlos así Como monotributistas Y no tener que pagarles Un sueldo fijo O algo de eso Eso es lo que tengo entendido No tengo certeza De que sea así Pero es lo que Me han llegado Rumores y comentarios Seguramente pronto Me voy a juntar Con alguna persona De las que le haya pasado esto Y bueno Vamos a hablar Y les voy a contar Un poquito De que se trata Y que fue lo que les pasó A esas personas Y por qué los Y por qué los echaron Y demás Y por último Les quiero comentar Algo que yo noté mucho Que La gente te desprecia O sea Como que si sos delivery Sos lo más bajo de todo Y te digo Porque muchas veces Es como que No sé La gente Te trataba de una forma Como para hacerte sentir mal O te rebajaban Y después cuando veían mi moto O me veían a mí Que como estaba vestido ¿Viste? Y esas cosas Ahí como que cambiaban Un poco su forma de ser Pero la verdad Que esas cosas No me gustaron un carajo Porque O sea Son pibes que están Bueno Pibes No solamente hay pibes He visto gente grande He visto mujeres O sea La verdad que me rompió Mucho las pelotas Eso de que la gente Te rebajaba Como que No sé Como que si vos fueses Algo malo O que Tu trabajo sea una mierda La verdad que Malísimo eso También me acuerdo De una mina que salió Me dio 10 pesos de propina Y me dijo Me da vergüenza Te pido disculpas Yo no uso este medio Pero me da cosa Hacerte venir Yo sé que a vos te esclavizan Que no sé qué Y me empezó a decir Y yo ¿Qué te pasa? O sea Tengamos en cuenta Que es un trabajo honesto O sea Uno se está ganando la plata No es que Nos están regalando las cosas O lo que fuese Tengan en cuenta Que hay muchos pibes Que laburan de esto Y la verdad que Yo lo vengo haciendo Muy poco Porque estoy grabando Para el canal Pero me imagino A esos pibes Que se levantan Todos los días Para hacer esa hazaña Que yo hice En un solo día Ellos la hacen Todos los días Y los que andan en bici Ni me quiero imaginar La cantidad de kilómetros Que hacen Como terminarán De cansados A la noche La verdad que Los admiro Así que sin duda Yo creo que deberían De tener un poquito más De respeto Por toda esa gente Que está trabajando Y que no los desprecien Porque hoy Ustedes pueden estar arriba Pero mañana También pueden estar abajo Entonces Lo más lógico Es ser humilde Y respetar a la gente Y no medirla Por el trabajo que tiene O por cómo se viste O por qué tiene en el bolsillo Antes de que me olvide Yo sé que les prometí Que este video Debería de ser Cuánto gano En pedido ya O una cosa así Pero no lo pude hacer A medida de todas las cosas Que fueron pasando Pero les prometo Que para el próximo video Para el capítulo Número 4 Voy a preparar Un video Relacionado A cuánto gana Una persona Que trabaja en pedido Ya aproximadamente Con gastos Incluidos Y bueno Cuánto queda Etcétera Etcétera Así que bueno gente Si quieren ver Que yo trabaje De alguna otra cosa Pueden dejármelo En los comentarios Y vemos Si podemos grabar un video Haciendo ese trabajo Que ustedes me están indicando Espero que les haya gustado Este video No se olviden De compartir De darle like De suscribirse Que eso es importantísimo Para que yo siga Haciendo este tipo de videos Y nos vemos En un próximo video Chau Ella me dice Se acabó Se acabó Todo lo que hiciste Conmigo Y yo le digo Por favor Vete si ya no quieres Estar conmigo